¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¡Bienvenidos a Tom Bros! Y estos son los 7 lugares más impactantes del mundo. Número 7. El gran agujero azul, Bélice. Este fenómeno se considera el más grande del mundo en su género. Hoy lo conocemos solo como un fenómeno, pero antes al no saber su origen, ni poder contar con la gran tecnología que poseemos el día de hoy, fue llamado el gran agujero del fin del mundo. ¿Suena aterrador? ¡Obviamente! Y eso fue lo que sentían las personas de aquel tiempo, por su gran profundidad, forma y tamaño, que para las épocas eran algo sorprendente y sin determinación. Ahora sabemos que cuenta con más de 300 metros de ancho y 123 metros de profundidad, la cual le daban ese aspecto tenebroso y muy perturbador. Un dato curioso es que este lugar se determinó como uno de los 10 mejores sitios de buceo. Ahora explíquenle eso a las personas que tenían un miedo terrible al solo ver eso. Sorprendente. Pero aún con esta gran tecnología, los científicos no han determinado todas las especies, plantas, a esas alturas. Así que ¿quién sabe qué se puede encontrar ahí? Número 6 El Salar de Juni Bolivia Hay algunos lugares en todo el planeta que parecen venir de otras galaxias, con aspecto inhóspito y surrealista, que solo nos esperaríamos en una película de ciencia ficción. El Salar de Juni es uno de esos lugares, que aproximadamente hace 40.000 años estaba cubierto por un lago llamado Michi, y hace 10.000 años por el lago Tauca, y debido a los cambios climáticos que ha habido en el mundo, el agua salada se concentró y tomó el aspecto que tiene el día de hoy. Este aspecto también lo toma porque tiene más de 10.000 millones de toneladas de sal, la cual al concentrarse le dio un tono que se podría decir extraterrestre y extraordinario, y se convirtió en la mayor fuente salina de todo el mundo, y en la mayor influencia económica de Bolivia. ¿Y ustedes qué creen? ¿A la merece ser concentrada por miles de años? ¿Nos deshidrataríamos al instante? Death Blade Siendo el lugar más seco y de más altas temperaturas en la Tierra, es lo más parecido que tenemos al planeta rojo. Todas las personas que lo visitan lo consideran lo más parecido a Marte, que tenemos en la Tierra, ya que su intenso calor y su seco clima proponen un aspecto muy similar a la que tenemos del planeta rojo. Así que sería muy bueno llevar bloqueador si lo visitamos. ¿Quién podría creer que hace más de un milenio, esta sartén de arcilla, llamada así por los lugareños, fue en realidad un hermoso lago, que después tuvo vegetación, árboles y un bosque entero, y dado al cambio climático, ya va 900 años de ser lo que hoy conocemos como Pantano Muerto, que es el significado de su nombre, Death Blade. Death obviamente que viene de la muerte, y Blade es una palabra africana que significa pantano o laguna. Encontrando los árboles y algunas vegetaciones petrificadas, por la alta ola de calor y la baja humedad del lugar, teniéndola como momias vivientes, siendo uno de los lugares que estoy seguro, que si llegas a visitarlo, no creerás que es del planeta Tierra. El Baikal, Rusia. El Baikal, o bueno, yo lo llamaría el agua dulce, ya que es tan grande y tan profundo, que solo este lago significa el 20% del agua dulce de todo el mundo, y siendo el lago con menor índice de turbidez, y siendo el lago con más profundidad de todo el mundo, y uno de los más grandes. Está rodeado por montañas y bosques, los cuales aún no se sabe su futuro, debido a que lamentablemente en cualquier momento, se puede ocurrir un movimiento sísmico, que la grande más de lo debido, ya que esta zona es sísmicamente activa. Este lago es una fisura joven, la cual regularmente se tendría que ensanchar 2 centímetros por año. Obviamente se calcula que aproximadamente en un futuro muy lejano, se puede ensanchar tanto, como para tragarse estos árboles y montaños que lo rodean. Pero ese es un futuro muy alejado para nuestros amigos en Rusia. Digamos que por ahora, el lago está siendo muy dulce con ellos. El Monte Roraima de Venezuela. Es verdad que Venezuela ha estado en boca de todos, por muchas cosas que han pasado, más malas que buenas la verdad, pero recordemos lo hermoso que es Venezuela, y los hermosos lugares que tiene. Un lugar impactante como este, que es seguramente una de las montañas más antiguas del planeta, teniendo una imponencia monumental, al tener acantilados de más de 400 metros de altura, siendo así un paisaje hermoso y natural, sin ser tocado por la mano humana. Ha guardado sus especies y flora de manera natural por muchos, pero muchos años. También pudiendo ser una montaña dividida entre tres países, que son Venezuela, Brasil y Guyana, siendo uno de los lugares más famosos para las películas, ya que su paisaje fue partícipe de muchas de estas. Venezuela tiene estos lugares hermosos, que se pueden visitar y han sido muy turisteados en mucho tiempo, con tal de verlos, la gente se siente impactada ante monumental montaña, por su tamaño y paisaje tan natural, entra en este top 10, ya que todas las personas que lo han visto, simplemente se quedan maravilladas. Montaña Tianzi, China. El monte Tianzi es uno de los lugares más increíbles que existen en nuestro planeta, también llamado la columna del cielo, y con mucha razón, estos montes de arenisca, los cuales se formaron hace 300 años, es un lugar totalmente verde, grumoso y repleto de bosques, fuentes naturales y magníficos abismos, siendo uno de los lugares ecológicos por excelencia. Las lluvias aquí son abundantes y torrenciales, lo que condiciona la tupida y la hermosa vegetación, así como la niebla que cubre la cima envolviéndola, que crea una magia casi aterradora. Precisamente por eso, fue tomado como modelo para diferentes películas, obviamente ya deben haberse dado cuenta, pero para los que no, dejen en su comentario para ver cuáles piensan que es. Esta montaña, si adivinaron, es el escenario de la película Avatar de James Cameron, obviamente esta película intentó plasmar la imponencia y la hermosura de la montaña, digan ustedes si la plasmo o no, viendo este hermoso escenario. La cueva de Red Flute en China, es un lugar maravilloso que al solo entrar te quedas sorprendido, por la belleza de la cueva que tiene miles de estalactitas y estalagmitas, no les voy a decir la diferencia ahora porque ni yo mismo lo sé, solamente sé que brillan y son muy pero muy hermosas. También hay columnas, que dejan un brillo hermoso azulino, por eso tiene el nombre de Red Flute, por ser una flauta de caña, es la traducción, ya que parece un océano en una cueva, es como una pintura recién creada, algo hermoso a solamente verlo, por su color tan hermoso y brillante, al entrar tu forma de ver las cosas cambiará, al ser lo más bello que veas en tu vida, y auténtico, porque todos sabemos que en China, hay muchas pero muchas cosas, que se pueden ver hermosas, y se pueden disfrutar muy pero muy alegremente, este es un lugar muy impactante para cualquier ojo humano, la cueva Red Flute, esperamos que les haya gustado nuestro primer video, no se olviden dejar un buen like, y suscribirse si quieren más videos semanales de Top Bros, comenten aquí abajo cual fue el lugar que más les impactó, y compartan este video, y no se olviden que nosotros somos Top Bros,